Si una canción, un perfume y una flor, una voz, una mirada te hacen acordar de mí, es que estás enamorada como yo lo estoy de ti Si un cielo azul o una luna luminosa, si la brisa, si la rosa te hacen acordar de mí, es que estás enamorada como yo lo estoy de ti Tú sabes ahora, mi pequeña, cuánto sufre y cuánto sueña mi corazón Que no hay otra gloria más divina que vivir para tu amor Si una canción, un perfume y una flor, una voz, una mirada te hacen acordar de mí, es que estás enamorada como yo lo estoy de ti Música Tú sabes ahora, mi pequeña, cuánto sufre y cuánto sueña mi corazón Que no hay otra gloria más divina que vivir para tu amor Si una canción, un perfume y una flor, una voz, una mirada te hacen acordar de mí, es que estás enamorada como yo lo estoy de ti Música 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 Eclipse de luna en el cielo, ausencia de luz en el mar Música 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 de luna en el cielo ausencia de luz en el mar muy triste con mi desconsuelo mirando la noche me puse a llorar eclipse de amor en tus labios que ya no me quieren besar quisiera olvidar mis labios y luego soñar eclipse de luna eclipse eclipse en la triste tiene que seguir actuando nunca representé ningún papel de galán triunfador o aventurero yo nunca fui el fierro de colombinas siempre fui el villano más grosero en el gran escenario de la falsa la comedia de la vida es inhumana hay payasos con estrin y risa fría y tenorios que no tienen una espada en el drama final que represento el público inconsciente no me aplaude si hago mutil se alegran se alegran que me vaya y si canto me mandan a que calle y si y si y y y y En el gran escenario de la falsa, la comedia de la vida es inhumana, hay pañazos con esplín y risa fría, y tenorios que no tienen una espada, en el drama final que represento, el público inconsciente no me aplaude, si hago mutis se alegran que me vaya, y si canto, me mandan a que calle. Se quedó entre mis brazos, tu calorcito, tu palpitar, y en mis ojos tatuada la luz divina de tu mirada. Te siento todo mío, aunque no estoy en tu corazón, aunque no sientas tú lo que siento yo. Yo no podré olvidarte porque dejaste dentro de mí, toda la fragancia de un recuerdo son ti, no pidas que te olvide porque no conseguirás la actual decisión que un día me matarás. Te siento todo mío, aunque no estoy en tu corazón. Te siento todo mío, aunque no estoy en tu corazón. Se quedó entre mis brazos, tu calorcito, tu palpitar, y en mis ojos tatuada la luz divina de tu mirada. Te siento todo mío, aunque no estoy en tu corazón, aunque no sientas tú lo que siento yo. Yo no podré olvidarte porque dejaste dentro de mí, toda la fragancia de un recuerdo son ti, no pidas que te olvide porque no conseguirás la actual decisión que un día me matarás. La decisión que un día me matarás. Centavos me costaron tus caricias, Centavos yo pagué por tu pasión, Centavos tras centavos me pediste, Centavos sin tener tu corazón. Centavos hoy comprendo lo que vales, Centavos solamente tu intención. Centavos por besarme con locura, Centavos sin tener tu corazón. Centavos hoy comprendo fue mi pago, Centavos tras centavos nada más. Centavos por tener yo tus caricias, Centavos por tener yo tus caricias, Centavos sin tener tu corazón. Centavos me costaron tus caricias, Centavos yo pagué con tu pasión, Centavos, Centavos tras centavos me pediste, Centavos sin tener tu corazón. Centavos sin tener tu corazón. Centavos Hoy comprendo Fue mi pago Centavos Tras centavos Nada más Centavos Por tener yo tus caricias Centavos Sin tener tu corazón Centavos Me costaron tus caricias Centavos Chupa que Por tu pasión Centavos Tras centavos Me pediste Centavos Sin tener tu corazón Centavos Sin tener tu corazón Centavos Sin tener tu corazón Centavos Lindísima Tú sí eres linda Que nunca Voz angélica Voz angélica Y esos dos labios Tan bellos Son como un ramo de besos Que yo quisiera Que yo quisiera tener Lindísima 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 Yo he esperado tanto tiempo Para ser de esta canción Para ti Para ti No más Que para ti De amor Todos cantarán Todos cantarán Esta triste canción De amor En que mi corazón Pueda decir Cuánto tú eres Para mí Sin ti Sin ti no hay luz No hay música No hay felicidad Solo tristeza Y soledad No hay amor Si no estás tú Bordaré con notas De mi música El espacio Mi piel Con tu nombre Y el mío Para hacerte feliz Sin ti No hay luz No hay música No hay música No hay felicidad Solo tristeza Y soledad No hay amor Si no estás tú Bordaré con notas De mi música El espacio Mi piel Con tu nombre Y el mío Para hacerte feliz Entre las palmeras En la noche antilliana Una estrella temprana Me habló Me habló de ti Y llora por tu amor Noche en soledad Noche en soledad Y espera Si tu corazón Supiera Cuánto sufro Sin tu amor Noche en soledad Noche en soledad Noche en soledad Cuánto sufro Cuánto sufro Cuánto sufro Sin tu amor Cuánto sufro de amor se realizara imagínate tú que mi gran ilusión cristalizará imagínate tú que yo fuera la calma de tus penas imagínate tú que yo fuera tu amor y tú me amas imagínalo tú que mi dicha sin parar al fin lograrás que tú seas para mí y yo para ti prenda dorada imagínate tú que mi sueño de amor se realizara imagínate tú que yo fuera tu amor y tú me amas imagínate tú que mi dicha sin parar al fin lograrás que tú seas para mí y yo para ti prenda dorada imagínate tú que mi sueño de amor se realizará imagínate tú que yo fuera tu amor y tú me amas que mi amor y yo y yo Ha pasado tanto tiempo sin que ninguno se acuerde del ayer, no es que sea el olvido, sino el destino que nos separó. En mis noches de amargura buscando alivio encontré lo que soñé, nuestras cartas tan viejas que aún conservan todo tu amor, y si el dolor impone que jamás te vuelva yo a escribir, porque en mis versos yo te dije la verdad sin restricciones ni temor. Vuelve a leer las viejas frases que dictó mi corazón, porque con ellas estarás muy junto a mí y volveremos a soñar. ¡Vuelve a leer las viejas frases! Dices que dictó mi corazón, porque con ellas estarás muy junto a mí y volveremos a soñar. ¡Vuelve a leer las viejas frases! Dices que tienen las viejas frases! Gracias por ver el video.